Después de ser reconocido como invitado ilustre, el destacado periodista español Juan José Benítez visitó Tiahuanacu y antes de ingresar al lugar, una persona de dicha población le presentó un cráneo alargado, similar al que se encuentra en el Museo Tiahuanacota. Sí tiene las suturas, ¿eh? Tiene cráneo deformado y suturas. ¿Ves las suturas? Aquí y aquí. ¿Le han hecho algún análisis de carbono 14? No, no, no. ¿De ADN tampoco? Tampoco, nada. ¿Por qué no vienen los arqueólogos? Aquí tengo un amigo nomás que viene. Vamos a ver, la cuestión sería, Elías, tomar una pequeña muestra, analizarla, carbono 14 y ADN, para ver qué antigüedad tiene. Claro, está bien. Lo más lógico es que los molares, fíjate que están alisados. Están alisados. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Y eso qué significa? Eso significa que tiene una alimentación muy fuerte, muy dura, tipo pan. O carne o... Algo abrasivo. Sí, ya está. Perfecto. Aquí en la raíz, si se ha conservado la pulpa, dentro, protegida, se puede saber el ADN. Muy bien. Hacía 15 años que no venía, creo recordar. Está todo muy cambiado, está fantástico, queda muchísimo por hacer, ¿no? Veo que no hay prácticamente gente excavando y que, bueno, me decían Antonio y Manuel que falta el 90, 80 por ciento por excavar. Pero vamos, muy interesante, muy emocionante. Hay que estudiar esto a fondo. Por ejemplo, los cráneos deformados sí son comunes, ¿no? Están en muchas partes de América. Ahí hay que buscar una teoría... Bueno, es una teoría, ¿no? Hay que buscar una relación con los... El fenómeno que yo investigo también, que es el fenómeno OVNI, ¿no? Los tripulantes que se han visto con grandes cráneos, cráneos apepinados, hay bastantes casos, son probablemente el origen de los cráneos deformados que encontramos en Bolivia, en Perú, en Centroamérica, Guatemala, etc. Es decir, alguien vio a esos seres, alguien vio a esos seres, los tomaron por dioses e intentaron copiarlo. Por eso deformaban los cráneos con tablillas, etc. Y bueno, pues es otro de los enigmas de Tiaguanaco. ¡Gracias! ¡Gracias!